Oye, dime, ¿dónde andabas tú? ¿Dónde estás? Eres verdura y a vida me juras tu amor Por tu loca juventud, el mundo echado a perder Ya no te puedo creer Tenía que ser así, no eras el alma Del Guaguaco, con la seña de la Santa Cruz Que todo se acabó Rumbero, 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 rumbero Rumbero, rumbero, oiga, ¿lo qué está sonando? Rumbero, rumbero Rodrí Molina de nuevo grabando Rumba, rumbero Con las llaves respaldando Rumba, rumbero A mi rumba lo estoy invitando Rumba, rumbero Ciudad se aceran el mundo los santos Rumba, rumbero Riquen, Uri Saga Rumba, rumbero Rumba, rumbero Oigo, al coro cantando Rumba, rumbero Los amores, los santos hablando Rumba, rumbero Y yo te iba retro en el cielo gozando Rumba, rumbero A la, 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 la Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumba, rumbero Rumba, rumbero